Bésame y déjame tranquilo aquí Deja que calme mis cuitas, déjame huir Tengo que olvidar lo antes posible Lo que hoy se me hace insufrible Habíamos prometido no olvidarnos Y eres tú la que olvida esta vez Me toca a mí soportar esta tontería Te fuiste marchando día a día Pero no importa, sé que la vida es eso Sufrir y no tranquilamente la desdicha De perder, de no tener lo que tenía De saber que existes, pero ya no eres mía Bésame y déjame tranquilo aquí Deja que calme mis cuitas, déjame huir Tengo que olvidar lo antes posible Lo que hoy se me hace insufrible De pronto llegaste de nuevo y te creí De pronto el cielo se abrió cuando te vi Pero duró muy poco esa alegría Nunca comprendí por qué volvías Llegaste dulcemente y de nuevo dijiste Las mismas palabras con las que me tuviste Las mismas caricias tan mentirosas Es mejor olvidarte Y a otra cosa Mariposa Bésame y déjame tranquilo aquí Deja que calme mis cuitas, déjame huir Tengo que olvidar lo antes posible Lo que hoy se me hace insufrible Habíamos prometido no olvidarnos Y eres tú la que olvida esta vez Me toca a mí soportar esta tontería Te fuiste marchando día a día Pero no importa, sé que la vida es eso Sufrir y no tranquilamente la desdicha De perder, de perder, de no tener lo que tenía De saber que existes, pero ya no eres mía Bésame, déjame tranquilo aquí Deja que calme mis cuitas, déjame huir Tengo que olvidar lo antes posible Lo que hoy se me hace insufrible Tengo que olvidar lo antes posible Lo que hoy se me hace insufrible